Reviso mi aprendizaje y recuerdo lo estudiado, para que me sea más fácil con un resumen rimado. Definimos como año a lo que tarda la Tierra en girar en torno al Sol y completar una vuelta. Cada cuatro años el año tiene en el mes de febrero 29 días y entonces el año es año bisiesto. Periodos de años se miden con unidades de tiempo que agrupan años, la década, el lustro, el siglo, el milenio. 24 horas, un día, es lo que tarda la Tierra en girar sobre sí misma y completar una vuelta. En dos ciclos de 12 horas suele repartirse el día, separan uno del otro las 12 del mediodía. 60 minutos tiene cada hora y un minuto, subdividido a su vez, tiene 60 segundos. Todo reloj analógico, tres agujas incorpora. La pequeña, la más corta, que es la que indica la hora. La más grande, el minutero, que señala los minutos. La más fina, el segundero, que señala los segundos. Los relojes digitales funcionan con dos formatos, el de 24 horas y el de 12 en este caso. AM quiere decir que es antes del mediodía y PM significa que es después del mediodía. Dado que esto que he contado lo he conseguido aplicar, queda más que demostrado que he aprendido la unidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!